Había mucha gente interesada, alguna gente interesada que no podía unirse ahora y nos pidieron a ver si íbamos a poder grabarla. Entonces va a estar después disponible y ya lo compartiremos por los canales habituales. Vale, acabo de ponerlo a grabar ya. Fenomenal, gracias. Pues si os parece vamos a empezar con esta sesión. Para nosotros desde SEO Virot, que es el grupo local de socios aquí en Baleares, pues es algo que hacía ya tiempo que íbamos detrás. Poder impulsar junto con el GOP también la puesta en marcha de este tipo de programas a largo plazo, que es lo que nos puede permitir conocer las tendencias y cómo están funcionando, cómo están evolucionando las aves en nuestro territorio, en Baleares. Por ejemplo, es algo realmente útil y por ejemplo este año que se ha hecho la revisión del libro rojo de vertebrados de Baleares, que lo ha hecho la SEO precisamente en el marco del proyecto Ares, un proyecto que ha contratado el gobierno Baleares, pues hemos revisado las fichas y en muchas especies hemos visto que no había datos, especies aparentemente comunes y conocidas, pero que en un momento dado pues pueden empezar a tener un declive y apenas nos damos cuenta. Entonces, por eso es muy importante poner en marcha este tipo de programas de seguimiento a largo plazo, que implica un compromiso por parte de nosotros, pues de cada uno de nosotros, nos lo van a explicar ahora, pues de hacernos cargo de alguna cuadrícula y hay diferentes épocas y diferentes especies. Vamos a empezar con dos de los programas, nos va a explicar Juan Carlos el motivo de por qué empezamos ahora con estos dos programas. y nada, Juan Carlos del Morales es la persona responsable en SEO del área de seguimiento de especies, y bueno, es la persona que más conoce cómo funcionan y nos va a hacer normalmente este tipo de cursos, pues cuentan con una parte práctica y una parte teórica. Debido al coronavirus, el curso pues ha ido aplazando, aplazando, así que al final hemos decidido hacer solo la parte teórica. Y sin más dilación, Juan Carlos, te doy la palabra. Gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias Carlota. Hola a todos, buenas tardes y gracias por venir. Bueno, estará con nosotros también Virginia, que es la coordinadora de estos programas de seguimiento de los que vamos a hablar. Y igual me interrumpe y añade algo de lo que yo me vaya dejando. Y también a lo largo de la charla podéis habilitar el micrófono vuestro en el momento que necesitéis preguntar algo y no me importa que nos interrumpáis para preguntar lo que consideréis. Y a continuación seguiríamos para que quede claro todo en cada momento. Vale, bueno pues como comentaba Carlota, os vamos a hablar de dos programas de seguimiento, de los 12 programas de seguimiento que hay dentro de Server Life ahora en marcha. Bueno, alguno está estancado porque se hace por periodos concretos, como es el arlas de aves en invierno o el arlas de aves reproductoras, que se hacen durante tres o cuatro años, paramos otros ocho o diez y se vuelve a repetir el trabajo. Estos son intermitentes y ahora mismo el arlas de invierno está parado y el de arlas reproductores acabamos de terminar uno que estamos ahora en la edición de la publicación. Todos los demás están en marcha. Si entráis en la página web de SEO y entráis a Ciencia Ciudadana, ¿qué hacemos Ciencia Ciudadana?, podréis encontrar detalles de todos ellos. Ahora vamos a hablar de estos dos programas de seguimiento porque son los que ahora mismo están en marcha y están en su fase inicial, que es el de la temporada. Es el programa de seguimiento de aves comunes en invierno, que dura desde el principio de noviembre hasta mediados de febrero, y el programa de seguimiento de aves nocturnas, que es desde aves reproductoras, pero como algunas aves nocturnas ya empiezan a reproducirse en diciembre, pues el periodo del trabajo de campo ha empezado ahora en diciembre. Os vamos a contar en qué consisten los dos y cómo podéis aportar y qué aportan. Y veréis que es importantísimo, como decía Carlota, tener la información que generan estos programas de seguimiento, porque sin ellos, pues efectivamente no se pueden evaluar unas cuantas especies de las que ahora mismo no hay información. Estos son los doce programas que tenemos dentro de ese overlay. Y bueno, vamos a hablar especialmente del segundo, que está en verde, y del tercero, noctua, y también se trabaja con este, con el seguimiento de aves comunas reproductoras, en época reproductora, en primavera. Y si pudiéramos, pues nos acercaríamos en marzo o muy principio de abril a Baleares para hacer un curso presencial. Una tarde hablaríamos de él, en la mañana siguiente haríamos un curso práctico en el campo. El objetivo de estos programas de seguimiento es conocer el estado de conservación de las aves en invierno a través de la tendencia de sus poblaciones. Como sabéis, el conocer el estado de conservación de las aves, pues es complejo y requiere toda una información muy amplia. Básicamente concentra tres parámetros, que son, empezando por el último, el criterio D, es cuando una población es muy pequeña, evidentemente, cuando hay muy poquitos ejemplares de alguna especie, pues esa especie está en peligro, porque lo que le pase a esos poquitos, o a unos poquitos de esos pocos, pues acabará con la especie. Si la población, el criterio C, si la población es pequeña o mediana, pero está en declive, pues ocurrirá lo mismo, lógicamente. Otro parámetro que es necesario conocer es el área de distribución. Cuanto más pequeña sea el área de distribución, pues evidentemente más amenazada está la especie. Si se trata de una especie que está en un solo punto, lo que ocurra en ese punto, pues terminará con la especie. Si está distribuida en toda Europa o en todo el mundo, muy raramente ocurrirá algo de forma tan global que acabe con esa especie. Más bien, acabaría con todos nosotros. Y el otro parámetro que se considera para conocer el estado de conservación de las aves es la evolución de la población. Si está dependiendo del declive que tenga, estará más amenazada o menos. Si está estable, pues no tendrá una amenaza muy grande. Y si está en evolución positiva, pues evidentemente la amenaza, si los otros parámetros son buenos, no existirá. Todos estos parámetros son independientes. Y tenemos que considerar que, lo que comentaba Carlota, que hay muchas aves que no se han podido evaluar o hay algunas aves en baleares que no se han podido evaluar. Y podemos intuir que en baleares hay muchas golondrinas, muchos mirlos, muchos papamoscas grises, muchos ejemplares de muchas de las especies, pero eso nos llevaría a intuir que todas esas especies no están amenazadas. Pues bien, por todos esos parámetros que estén distribuidos por todas las islas baleares, que hay una población grande, es independiente a que tengan un declive fuerte. Y es lo que ocurre con muchos pajaritos pequeños, hablando llanamente. Los pajaritos pequeños tienen unos ciclos de reproducción más o menos cortos en relación a su vida. Y entonces, pues viven 3-4 años y un declive fuerte en 2 o 3 años, pues puede llevar al traste una población de muchos mienes ejemplares. Entonces, da igual que haya muchas golondrinas, que haya muchos mirlos, que en el día que tengan un declive superior al 50%, ya entran en la categoría de en peligro. Superior al 30% de vulnerable. Y bueno, hay unos criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que establecen unos tamaños de población en determinadas áreas, establecen unas áreas de ocupación y establecen una evolución de las poblaciones. Y de forma independiente de esos tres parámetros, determinan el estado de conservación de las especies. Con estos programas de seguimiento de aves comunes, pues intentamos recabar una información que hasta ahora se desconocía en toda España y prácticamente en toda Europa. Estos programas de seguimiento se realizan de forma paralela en muchísimos países, especialmente en el continente europeo. Y entonces estamos empezando a conocer la evolución de muchos pájaros pequeños y pronto empezarán a añadirse estas especies en los catálogos de estados de conservación regionales, nacionales y europeos, porque ahora tenemos los parámetros que nos determinan la evolución negativa de muchos pájaros pequeños, pequeñas aves, y tendrán que considerarse igual que hasta ahora se consideraba la cigüeña negra, el buitre negro, el ave la imperial, etc. Bueno, para que os hagáis una idea, en España, en el último libro rojo que se publicó en el 2004, pues de las 288 especies que aparecen en nuestro territorio en la época reproductora, reproductores, pues solamente se pudieron evaluar bueno, de las 404 especies que hay presentes en España, 288 son reproductoras, Bernantes son 67 e introducidas 49. de las que se, de esas 288, para que os hagáis una idea, se pudieron evaluar en total, pues solamente el 37% de la población, porque ni más ni menos que 199 especies no había datos suficientes, son especies no evaluadas. Hay algunas que tienen parte de la información que son datos deficientes, 25 especies, y del resto de especies que fueron evaluadas, 15 están cerca de estar amenazadas, 45 están en estado vulnerable, 39 están en la categoría D, en peligro, y 15 están en peligro crítico. Por lo que veis, que el 63% de las especies de aves no pudieron ser evaluadas en el 2004. Ahora se está haciendo un nuevo libro rojo, quedará terminado en el 2021, y consideramos que, pues mira, con estos sistemas de seguimiento de aves comunes, se evalúan cerca de 100, entre 100 y 140 especies, depende de las zonas, con lo cual el porcentaje de especies evaluadas crecerá mucho. Es importante una cosa que me he dejado, que todos estos parámetros, sabéis que las aves son muy móviles, las poblaciones de aves son tremendamente dinámicas, hay una población diferente en invierno, en migración, en época reproductora, y estos tres parámetros es la gran dificultad de las aves respecto a mamíferos o herpetos, que tenemos que tener censos en distintas épocas del año. Tenemos que estar trabajando en cada una de las épocas porque la población cambia y los criterios para evaluar las especies son tan importantes en la época reproductora como en la época invernante. Eso es lo que ocurría a escala estatal. No en todas las comunidades autónomas tienen un catálogo de especies amenazadas, en Baleares sí lo tenéis, y ahora mismo en el catálogo que ya tiene unos cuantos años y como comenta Carlota el trabajo que se está haciendo del nuevo trabajo para evaluar las especies pues permitirá seguramente incluir o a lo mejor sacar alguna de las especies que están ahora mismo consideradas en alguna de estas categorías y como veis pues ahora mismo tenéis nueve especies catalogadas en peligro de extinción según el catálogo Balear cinco están en estado vulnerable 183 de interés especial y hay 151 especies de todas las que tenéis en Baleares que no pudieron ser evaluadas en estos catálogos. También está avanzado respecto a otras comunidades autónomas los planes de acción de las especies y hay planes de conservación planes de recuperación y planes de mejora de poblaciones pues de estas 13 especies que veis como veis todas son especies digamos grandes y al ser especies grandes y más o menos escasas pues son especies con las que se pueden hacer censos directos se pueden ir a contar sus midos sus colonias y se sabe cuántas hay con lo cual pues es relativamente fácil contarlas es relativamente fácil saber su área de ocupación y es relativamente fácil conocer su evolución porque ese censo se puede repetir sin embargo pues no podemos conocer de forma con censos directos la población de nirlos de papamoscas de golondrinas que comentábamos antes tenemos que recurrir a muestreos muestreos lo más ampliamente distribuidos y lo más continuados en el tiempo para que podamos conocer tanto el área de distribución como el tamaño de población como la evolución de esos efectivos determinar el principal objetivo que es el conocer el estado de conservación pues eso requiere tanto trabajo en tanto territorio durante tantos años y siempre se necesita la ayuda de muchos voluntarios que son gracias a los cuales se consigue cubrir gran parte del territorio y gran parte de los años pero siempre con la ayuda de los especialistas para tener un respaldo científico todo lo que se haga que tenga un criterio técnico suficientemente fuerte como para que luego los resultados sean considerados por la administración y sean considerados por todos como válidos para que podamos hacer fuerza con esa información para defender el estado de conservación de cada uno de los especialistas no solamente nos vale para conocer el estado de conservación de todas nuestras aves sino que también es importante porque bueno pues si sabemos cuántas están en peligro cuántas vulnerables y cuántas tenemos amenazadas pues estamos sabiendo estamos aportando como una todo un grupo taxonómico está de amenazado o de no amenazado y eso pues es un importante granito de arena para conocer el estado de la biodiversidad de la misma forma pues al hacer estos muestreos pues conocemos la tendencia de la población de cada especie que es el parámetro básico para luego conocer su estado de conservación consecuentemente contribuimos a conocer el estado de conservación de cada una y cuando agrupamos todas estas especies por hábitat pues conocemos que está ocurriendo en un determinado hábitat concreto lo veremos al final con algunos ejemplos pero si conocemos la tendencia de todas las aves ligadas a los medios forestales de todas las que están ligadas a los medios arbustivos de todas las que están ligadas a los medios agrícolas en alguno de estos grupos pues coincide que la mayoría están en declive pues ese hábitat en concreto tendrá un problema que habrá que identificar y podremos trabajar no solamente con determinadas especies sino de forma global en un hábitat concreto con los muestreos que se hacen con el trabajo de estos programas de seguimiento tanto en el invierno como en invierno con sacim en primavera con sacre y durante los atardeceres con el noctua pues también nos dan información suficiente como para que luego se las demos a los matemáticos y con esos muestreos nuestros son capaces de cuantificar las poblaciones de decirnos en base a muestreos no a censos directos no podemos contar todos los ejemplares que hay en una comunidad autónoma o en una provincia mucho menos en toda España no se pueden contar directamente cuántos mil los hay ni cuántas grondinas pero con esos muestreos los matemáticos tienen sistemas para decirnos cuántos ejemplares hay de cada una también pues con cuanto más participantes tengamos y mejor distribuidos estamos en el territorio pues contribuiremos a decir dónde están y dónde no están y actualizar la distribución de las especies con estos muestreos aunque no trabajemos en un arlas de forma directa también pues al muestrear en todos los tipos de hábitat veremos cuáles son más abundantes en unos y más escasos en otros con lo cual también conoceremos la preferencia de hábitat de cada una de las especies igualmente pues contribuiremos a obtener indicadores de determinados grupos de aves que indican lo que están ocurriendo en determinadas zonas en la evolución de las aves ligadas a los medios agrícolas pues ha sido reconocido por la oficina de estadística europea como uno de los indicadores igual que la superficie de parque nacional igual que las emisiones de CO2 o como mil o cientos de indicadores que hay de medio ambiente pues la evolución de las aves ligadas a los medios agrícolas está reconocida por Europa como uno de los indicadores de los planes de recuperación de uso y gestión de los medios agrícolas también nos valen esta información para identificar eso en determinadas zonas si se producen declives o aumentos como lo hacemos en todas las provincias en todas las comunidades de Otromas pues veremos en qué zonas cada especie está bien cada especie está en forma estable o en qué zonas está en declive independientemente de que a escala estatal tenga una tendencia u otra puede estar una especie bien a escala estatal y mal o muy bien en determinadas zonas de todo España igualmente pues como hacemos los muestros por cada tipo de hábitat pues nos permitirá conocer pues qué especies son las más afectadas dentro de cada hábitat y ver cómo están transformando sus poblaciones bueno este trabajo no es nuevo bueno nosotros empezamos es así el programa de seguimiento de las comunes en invierno es así en el 2008 pero hay otro un poco más antiguo que lo pusimos en marcha con el mismo sistema prácticamente lo veremos en primavera que era el mismo para conocer la evolución de las poblaciones de aves reproductoras en época reproductora pero ya en las temporadas de 1980 si os fijáis pues en la garcilla lo que ahora es el ave sin naturaleza en las revistas de la organización en la década de 1980 muy al principio ya se pusieron en marcha unos muestreos para intentar conocer de forma global cuáles eran las evoluciones el número de voluntarios que había entonces en España pues no era el que hay actualmente las condiciones eran muy diferentes y duró un poco pero ya tuvieron iniciativas entonces para poner en marcha estos programas en Europa los muestreos en invierno no son muy abundantes especialmente porque en el centro norte de Europa pues hace mucho frío pero estos mismos muestreos en primavera en algunos países de Europa funcionan desde la década de 1950 y 1960 nos llevan mucha ventaja en muchos países en estos trabajos bueno pues ya centrándonos en cómo hacer el trabajo de campo pues tenemos aquí unos ejemplos de en qué consisten los muestreos tenemos que diferenciar lo que es un censo de un muestreo un censo es contar directamente no al 100% nunca sabemos cuántos ejemplares hay de una especie por muy pocos que haya es difícil dar con todos ellos igual que cuando se hace un censo de población de personas pues nos dicen unas cifras pero seguro que se escapan unas pocas personas que no se han censado y eso que somos nosotros mismos los que decimos que aquí estamos y nos contamos nosotros mismos o el pájaro no no tienen voz para decirnos que aquí estoy y bueno pues es difícil encontrar todas las águidas imperiales todos los buitres negros por pocos que haya seguramente que todos conocéis la colonia de buitre negro que tenéis en Mallorca y están supuestamente contados todos los nidos y no me extrañaría que algún nido que esté muy en un recóvico muy escondido pues no no esté identificado cosa que tampoco tiene mayor importancia porque nos da igual que una población tenga 20 ejemplares que 21 que tengan 1200 que 1220 con esas cifras entonces suficiente como para saber el estado de conservación de cada especie y por otra parte están los muestreos para todas las especies que no se puede hacer un censo directo un conteo directo pues tenemos que recurrir a sistemas de muestreos para luego extrapolar poblaciones extrapolar áreas de ocupación y extrapolar evolución bueno pues los típicos sistemas de muestreo son estos cuatro las estaciones de escucha las que nos paramos en un punto y desde ahí contamos podemos contar todo lo que vemos directamente sin tener en cuenta ninguna banda como es el primer caso podemos pararnos en un punto y contar todos los ejemplares indicando los que vemos en una banda que se establezca en cada momento las distancias depende de la especie y depende del ambiente pues el diseño del muestreo variará no es lo mismo contar sisones en un medio abierto que consideramos bandas de 100 y de 200 metros que contar carboneros en un medio forestal que a los 25 metros ya no ves nada entonces se establecen distintas bandas en función de la especie y de la vida y luego pues también hay un método mucho más exhaustivo y para gente con más experiencia en el que dentro de una estación se mide la distancia exacta a la que se contacta cada ejemplar con esto pues se obtienen cada vez sistemas más ajustados de tamaño de población lo mismo ocurre con los recorridos en lugar de estarnos parados definimos un recorrido y en ese recorrido pues cuando es hacer un censo puntual pues se hace una vez y no se vuelve pero en los muestreos que hacemos para conocer la evolución de las poblaciones pues diseñamos un recorrido de forma que se quede grabado de alguna forma y nosotros lo tengamos apuntado para que lo podamos repetir en el tiempo tantas veces como sea necesario pero si es importante que si es con ese objetivo repetirlo en el tiempo que lo hagamos siempre exactamente igual como vamos a ver luego en la metodología de exacto estos recorridos se pueden hacer sin banda se pueden hacer con banda y se pueden hacer tomando las distancias exactas a cada contacto un método mucho más exhaustivo es el tercero que es el mapeo de territorios las aves especialmente en época primavera no se puede hacer este sistema en invierno pues están muy asentadas en determinados sitios y como sabéis pues cuando vamos por el campo pues vemos cantar el carbonero en un almendro y escriban un soteño allí en un olivo y etcétera volvemos al día siguiente y si no están en ese árbol están en el de al lado entonces bueno haciendo muchas muchas visitas pues y mapeando cada vez cada contacto pues se acaban conociendo los territorios de cada ejemplar y también es un sistema muy exacto para conocer la población de un sitio pero claro tiene que ser un sitio muy pequeño y tenemos que hacer muchas visitas esos son los dos inconvenientes de este sistema y por otra parte pues están los sistemas de extrapolar las poblaciones en base a capturas y marcajes todos conocéis el sistema del anillamiento pues el sistema del anillamiento no solamente vale para capturar las aves ponerlas una anilla y ver dónde aparecen posteriormente para conocer sus movimientos y sus dinámicas de poblaciones a lo largo del año sino que cuando los marcamos pues cuando están en época territorial suelen caer otra vez en las redes con lo cual si repetimos esos muestreos de forma sistemática pues a lo largo del año a lo largo de los años veremos cuándo dejan de caer determinados ejemplares con eso sacaremos la supervivencia cuando capturamos unos ejemplares a lo largo de la primavera veremos la población de los adultos veremos cuándo empiezan a caer pollos porque los no tenemos marcados serán nuevos y entonces veremos cuándo empiezan a caer cuando empiezan a aparecer esos ejemplares conoceremos la fenología y luego también pues en base a la proporción que capturamos de individuos jóvenes e individuos adultos pues conoceremos las tasas de productividad y cómo van creciendo o decreciendo las tasas de productividad entonces con este sistema también vale para conocer cuestiones poblacionales ya centrándonos en el sistema del SACIM pues de todos esos de todas esas metodologías hemos elegido una que es de las más sencillas que es hacer un recorrido un recorrido o un itinerario como queramos llamar porque siempre es confusa esta palabra digamos que andamos entre dos puntos y entre esos dos puntos pues los tenemos que repetir siempre lo que pasa es que por cuestiones de matemáticas y ampliar el número de muestras ese itinerario o ese recorrido lo dividimos en distintos tramos entonces solemos llamar itinerario al recorrido completo y solemos llamar recorridos a cada trámito de estos que veis aquí dibujado la la metodología que se ha establecido para el sistema de SACIM es hacer un itinerario de ocho recorridos de quince minutos esos recorridos pues se hacen en un ambiente homogéneo como veis aquí se intentan encuadrar dentro de una cuadrícula de diez por diez kilómetros para tener una referencia geográfica que además esa referencia geográfica es una división internacional y luego nos va a dar esta información para ayudar a los atlas y para hacer pues los modelos matemáticos de distribución de especies por eso cogemos la unidad de referencia a la cuadrícula de diez por diez kilómetros y dentro de esa cuadrícula de diez por diez kilómetros pues cada voluntario elige dónde quiere trabajar porque esté cerca de su casa porque le sea fácil ir porque vaya allí frecuentemente o por cualquier otra razón entonces bueno aquí veis un ejemplo de una cuadrícula en el que como veis caben varios itinerarios entonces bueno cada uno de vosotros puede trabajar dependiendo de las mañanas que pueda dedicar a este programa de seguimiento una jornada o dos jornadas para hacer estos recorridos puede hacer este trabajo en otra cuadrícula vecina o lejana sin problema pero si quisiera también podría hacer varios itinerarios dentro de una cuadrícula siempre es mejor espaciarlas en distintas cuadrículas pero si uno quiere puede trabajar en la misma cuadrícula y la forma en la que se deben de hacer estos itinerarios pues son como veis de forma lineal o de forma más o menos semicircular o circular para que ahorremos tiempo de forma que cuando empecemos podemos andar a lo largo de varias zonas y terminar en el mismo punto de forma que nos ahorramos toda la vuelta aquí tenemos que dejar muy claramente el sistema más económico para contar aves es la línea recta cuando hacemos una línea recta economizamos mucho más la superficie de muestreo cuando hacemos un semicírculo en cada una de estas curvas estamos digamos perdiendo superficie de muestreo y en este caso se pierde más superficie de muestreo pero preferimos que la gente lo haga de forma muy cómoda y que ahorre tiempo si quiere para que pueda hacer más unidades de muestreo en lugar de hacer una línea recta que luego te tienes que volver a casa entonces bueno cada uno elige pero existen todas las posibilidades y también contamos los inconvenientes ¿Cómo hacemos estos itinerarios? pues como hemos dicho son itinerarios de 8 recorridos y esos recorridos cada uno tiene que durar 15 minutos con lo cual el primer año tenemos que dedicar una jornada para no hacer el trabajo de campo directamente de diseñar el recorrido y a la vez hacer ese muestreo de esa temporada lo mejor es ir a darse un paseo voy a colocar aquí ir andando muy muy despacito sabéis que estos recorridos van andando se tienen que hacer a 2-3 kilómetros por hora nada más es ir súper despacio porque hay que ir muy concentrado en todos los contactos de cada ave tanto oídos como vistos y entonces lo diseñamos de forma que sepamos donde empezamos y donde termina cada recorrido de forma nos lo anotamos en el cuaderno de campo luego veremos que hay una aplicación móvil que te lo hace automáticamente para que cada año lo repitamos exactamente igual siempre empecemos en el mismo sitio siempre terminemos en el mismo sitio de recorrido y vayamos poco a poco avanzando y la clave una de las claves para hacer bien este trabajo es que todas las temporadas lo hagamos exactamente igual haremos dos visitas en el invierno de forma que sabéis que los inviernos son muy variables tenemos temporadas muy no calurosas pero más benignas y de repente viene una ola de frío en el norte de Europa y llegan muchísimas más pajas entonces con esa intención de intentar tener más registros entonces duplicar el muestreo y también de intentar capturar esa información de cuando lleguen oleadas de frío que lleguen más ejemplares repetimos estos mostreos exactamente igual dos veces al invierno una vez desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre y luego volvemos a repetir el trabajo exactamente igual desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero ¿vale? estas dos visitas pues aumentan mucho el volumen de información y facilitan luego los análisis extra tenemos una variante especial para hacer estos trabajos en los medios urbanos tenéis que tener en cuenta que es tan importante muestrear en el en plena red natura 2000 en el hábitat más mejor conservado y más natural posible como en el menos conservado tenemos aves en los medios agrícolas en los medios urbanos en zonas muy degradadas y en zonas muy muy naturales tenemos que repartirnos de tal forma lo ideal sería muestrear en absolutamente todos los sitios para ver qué pasa con cada con cada medio y con cada pájaro sabéis que si todos muestreáis en la sierra de Tramuntana pues no sabremos qué está ocurriendo con el gorrión común o con los vencejos que crían en palma entonces necesitamos también gente y necesitamos también voluntarios que muestrean en cascos urbanos en cascos urbanos pues muchas veces es más difícil porque vas encajado en calles y no y no cuentas los pájaros pero no ves los pájaros pero también por otra parte es más fácil porque hay muchas menos especies entonces bueno cada cosa tiene sus sus pros sus contras cada ambiente es más agradable o más o menos o más desagradable pero bueno en este caso tampoco es desagradable andar por la ciudad porque a todos nos gusta también andar por las ciudades y de esa forma a la vez que vemos pues palma pues se pueden censar pájaros y saber qué pasa con las aves llegadas a los medios urbanos que son tan importantes como el buitre negro y el águila perdicera que cría muy poquitos puntos en baleares entonces bueno pues para que sea más llevadero pues hay una variante en lugar de hacer un itinerario de ocho recorridos se puede hacer un itinerario de cuatro recorridos en el medio urbano vale y entonces exactamente igual haremos dos visitas andando y entre las mismas fechas del 15 de noviembre al 31 de diciembre y del 1 de enero al 15 de febrero haremos exactamente lo mismo y hacemos en pleno campo tanto zonas cultivadas como bosques como sierra y pero solamente con cuatro recorridos y al que le dé tiempo pues cuantos más itinerarios diferentes haga pues mucho mejor cuanto más tamaño de muestra tengamos sabéis que luego las matemáticas que luego todo esto se convierte en matemáticas pues darán mejores resultados bueno como comentábamos estos recorridos se forman estos itinerarios se forman por esos recorridos de 15 minutos siempre tenemos que hacerlos en el mismo inicio y en el mismo fin y cuando los hagamos tanto en el campo como en la ciudad tenemos que intentar que muchas veces es muy difícil hacerlo en ambientes homogéneos en el caso de Baleares pues sabéis que gran parte del territorio está transformado está transformado por la cantidad pues desde hace milenios de la actividad humana muchas veces toda la llanura pues está hay un mosaico permanente en todo en todo Mallorca bueno en Menorca y en Ibiza que se compone de numerosos pequeñas zonas cultivadas con numerosos setos luego también hay pequeños bosquetes hay casas entre medias pequeñitos pueblos grandes pueblos y bueno al fin y al cabo eso es un mosaico es un mosaico agrícola entonces bueno pues lo importante es que cuando estáis en esos ambientes que identifiquéis como un mosaico y cuando tengáis la suerte de vivir cerca de la Sierra de la Edramuntana pues podéis hacer los itinerarios más ligados a zonas boscosas o más ligados a medios arbustivos cuando estéis en numerosas zonas de ahí de la costa que hay mucho machis y hay mucha parte que es podéis hacer unos cuantos cuartos de hora andando en zonas plenamente agustivas de lentiscos y de un montón de zonas agustivas que tenéis allí igualmente también tenéis pequeños bosquetes dentro de toda la llanura y también se pueden hacer itinerarios de un cuarto de hora dentro de bosquetes y si os salís un poco pues tampoco pasa nada lo ideal sería hacerlo así esta imagen pues asemeja también bastante bien lo que es baleares hay muy pequeños bosquetes hay zonas agrícolas hay zonas urbanizadas y podéis andar un cuarto de hora por ese bosquete salidos hacer dos o tres itinerarios de zonas agrícolas y ya os metéis en un pueblo y os hacéis un cuarto de hora en un pueblo entonces bueno pues de esa forma se muestrean distintos ambientes el que quiera hacer los ocho todos en áreas agrícolas sin problema el que quiera buscarse un bosque y hacerlos todos en bosque sin problema si quiera buscarse una zona arbustiva y hacerlos todos en zona arbustiva sin problema pero intentando en la medida de lo posible que cada cuarto de hora caiga dentro de un ambiente concreto vale bueno como veíamos antes pues vamos a hacer dos visitas en hay alguno de vosotros que visita Canarias de vez en cuando y quiere hacer mostreos allí pues las visitas cambian porque Canarias tiene otra fenología y va un poco las especies y se adelantan pero bueno básicamente de mediados de noviembre hasta final de año pues hacemos la primera visita y la segunda visita pues posteriormente que algún año y siempre tenemos que intentar si en un año hemos empezado a hacerlo a final de noviembre y la segunda visita a final de enero pues procurar todos los años hacer más o menos esa visita en esas mismas temporadas cuanto menos variaciones metamos en nuestros mostreos más viable serán los cambios que detectamos con la realidad tener en cuenta pues eso que si hacéis los itinerarios en un sentido en una temporada sabéis que más al amanecer cantan mucho más los pájaros que a las once de la mañana pues claro si hacéis el itinerario en un sentido en noviembre y luego en diciembre y ya lo hacéis en el siguiente sentido pues ya a media mañana se han callado muchos de los pájaros y entonces estáis digamos metiendo un poco de sesgo en los muestreos tenemos que hacer siempre exactamente lo mismo siempre los mismos recorridos empezar el mismo punto terminar el mismo punto procurar que sean las mismas fechas a final de noviembre final de enero principio de noviembre principio de diciembre etcétera y si algún año de forma excepcional se nos ha venido el tiempo encima y hemos tenido otros compromisos y nos salimos ligeramente de estas fechas tampoco tiene mayor importancia podemos mover un poquito y ya está esto no son matemáticas al 100% en todos estos muestreos lo que se anotan son todas las especies que vemos y oímos permanentemente entonces bueno pues como sabéis pues toda la vida hemos hecho este trabajo pues hemos ido con nuestro GPS y hemos apuntado el track o la coordenada de inicio y la coordenada final y en nuestro cuaderno de campo hemos apuntado la fecha y hemos hecho el listado de todas las especies y todos los contactos que vamos viendo con cada especie en nuestro cuaderno de campo pero a partir de hace unos años pues ya sabéis que cada vez las tecnologías avanzan muy rápidamente y tenemos una aplicación y tenemos una aplicación móvil para poder hacer este trabajo nosotros os recomendamos encaracidamente que utilicéis la aplicación móvil porque el que le coja el tranquillo que es bastante fácil cogerlo porque es muy sencilla verá que gana muchísimas cosas que las vamos a ver ahora y además se registra todo mucho mejor no se pierde información y de forma permanente tenemos todos los datos directamente la base de datos central sin que hayáis tenido que invertir tiempo y luego cuando volvéis a casa picar en el ordenador todo lo que habéis visto para poderlo enviar o que no tenga móvil siempre lo puede hacer en el cuaderno de campo y picarlo en una base de datos que nosotros facilitamos online o bien en un Excel que también podemos facilitar o en el peor de los casos que espero que ya no sea nadie pues hay unas fichas en las que la gente puede hacer trabajo de campo anotándonos todo el trabajo en una ficha nos lo envía y nosotros mismos lo picamos pero esperemos que ya nadie recuerda este sistema bueno la aplicación móvil es muy sencilla ocupa muy pocos megas entonces no nos va a molestar en el móvil la dejemos instalada todo el año y solo la utilicemos en invierno en primavera o para el trabajo de Noctua como veis esta aplicación nos vale para hacer el trabajo de SACIM con el sistema de invierno nos vale para hacer el trabajo del programa de seguimiento Noctua y nos vale para hacer el trabajo de seguimiento SAC que como veremos en primavera se puede hacer de forma exacta garante igual al invierno SACIM o en base a puntos esto es una novedad para los que ya trabajáis en Baleares con este sistema nos lo haremos al final de que podéis uniros todos los que ya estabais trabajando con el sistema os podéis unir sin problemas a este a este nuevo programa aunque no se llame igual que el vuestro el SOC creo que se llama pues todos podréis uniros a este trabajo bien dando continuidad a vuestras muestreos ya iniciados en años anteriores o preferiblemente los que llevéis muy pocos años en ese sistema o empecéis de nuevo si es imprescindible los nuevos y los que lleven muy pocos años que os convirtáis a este nuevo sistema al sistema de los ocho recorridos dentro del lineario y no seáis cómo se hacería con el sistema vuestro Bueno esta aplicación ocupa muy poquito como os digo aunque siempre la podéis volver a desinstalar y volver a instalar en los poquitos meses que duran los muestreos de primavera o de invierno y y además de estos tres programas pues hay otro programa de seguimiento que es el Aves y Clima con el que vamos conociendo la evolución cómo evoluciona la fenología de las especies en esta tenéis en esta en esta parte que está en naranja al final Aves y Clima pues ahí podéis dar de alta la primera golondrina que veis el primer vencejo o el primer pajado en invierno que veáis según llega a la invernada y con eso vamos viendo a lo largo del tiempo con muchos colaboradores cómo va cambiando la fenología de las especies Bueno pues en todos estos programas funcionan con un usuario y una clave de forma que vuestros datos son particulares solo tenéis acceso a los a vuestros datos vosotros mismos y basta que cuando os deis de alta es os tenéis que dar de alta primero en una página web no lo hemos puesto aquí pero primero os tenéis que dar de alta a registrar elegir el sitio donde vais a colaborar en www.seguimientodeades.org ahí os tenéis que dar de alta en qué sitio queréis colaborar con el objetivo de que si hay ya un colaborador trabajando en ese punto pues Virginia os dirá mira ya hay justo una persona trabajando ahí si te puedes desplazar un poco para arriba para el norte para el sur para que no todos muestremos en el mismo sitio porque como veréis más adelante en un mapa donde ya está participando la gente pues todos solemos participar en los mismos sitios en torno a las grandes ciudades donde vivimos todos bueno pues entrando en las www.seguimientodeades.org ahí veréis en cada uno de los programas cómo elegir cuadrícula elegiréis cuadrícula y una vez que habéis elegido cuadrícula la aplicación móvil tiene sentido porque al elegir cuadrícula os registráis os dais de alta con un usuario os dais de alta con unas claves que os las sabéis vosotros si las recordáis si las perdéis pues hay un sistema para recuperarlas como en todas las aplicaciones y bueno pues aquí en este aparato en este apartado de conectar y desconectar pues entraréis como con vuestro usuario y a partir de entonces pues podréis trabajar de forma exclusiva con vuestra información se puede trabajar tanto en castellano como en en inglés en catalán en gallego en vasco y en y en latín con las especies en latín no quiere decir que los textos salgan en latín pero como muchos de vosotros pues trabajáis con las especies con el nombre latín pues para el que quiera trabajar solo con nombre científico pues puede hacerlo también una vez que pulsamos en uno de estos tres programas pulsamos por ejemplo en sacin al entrar en sacin pues nos salen estas cuatro pestañas bueno los agradecimientos y la ayuda con la que los agradecimientos que nos con los que hemos hecho estas aplicaciones y todos estos sistemas de trabajo la ayuda por si tenéis tenéis un tutorial con un vídeo tenéis que tener conexión a internet para que con ese tutorial vais a ver como se hace directamente el trabajo en el campo y luego pues tenéis estas dos pestañas unidades muestrales y registros pendientes las unidades muestrales pues es donde estáis trabajando una unidad muestral es un itinerario un conjunto de ocho recorridos que no lo he dicho pero son recorridos de ese itinerario de esos recorridos lo ideal es que sean continuos podéis hacer cuatro recorridos en un sitio cogeros el coche y los otros cuatro pero perdéis mucho tiempo en trasladaros de un sitio a otro lo ideal es dejar el coche la bicicleta o lo que sea en un punto os ponéis a andar hacéis esos ocho recorridos se vuelve al coche y a casa es un día que nosotros decimos que es un día de trabajo no es para ir a ver pájaros y no se puede perder tiempo porque hay que ir muy concentrado para anotar todas las aves que se ven y se oyen entonces son dos horas de trabajo nada más pero eso son dos horas de trabajo en el que vuestro vuestra aportación es enorme entonces bueno tenéis el resto del día y el resto del año para pararos y disfrutar de cómo canta un pájaro de verlo de lo bonito que es y de lo que sea pero aquí si os rogamos que es muy muy importante que os concentréis en hacer el trabajo de forma que vayáis a una velocidad constante muy lenta empezando en un punto terminando en ese punto con una velocidad lentísima que os permita ver todos los pájaros que hay nunca vemos los pájaros que hay pero el mayor número de ellos y anotemos la especie y el número de contactos que tenemos de cada especie es un esfuerzo pero son dos horas de concentración que da una información impresionante entonces aquí si pinchamos en unidad de muestrales pues como vemos este voluntario pues trabaja en todas estas cuadrículas no solamente en todas estas cuadrículas sino que como veis aquí la VK091 VK092 VK093 pues era el ejemplo que veíamos antes que dentro de una cuadrícula una persona trabaja en tres itinerarios diferentes aquí solo hay uno pintado pero como tiene tres tiene otros dos por aquí el VK091 dos y tres si llegáis a verlo supongo que sí que se ve en tamaño suficiente tenemos estas pestañas en cada una de las de nuestras unidades muestrales y si pinchamos en la lágrima que son las localizaciones el icono típico de las localizaciones en todas las aplicaciones móviles pues veremos nuestra cuadrícula pintada en destacado y veremos nuestro itinerario y veremos donde empezamos y donde terminamos con esto nos hacemos una idea de que cuando una persona trabaja en tantos puntos no se acuerda cual era dentro de esa cuadrícula el itinerario uno, dos y tres de esta forma puedes primero consultarlo y ver donde está cada itinerario de estos para ir a cosa esta también en estos itinerarios pues luego puedes hacer zoom y ver exactamente donde empieza cada uno y donde termina de acuerdo la última pestaña te sirve para cuando has trabajado muchos años te da un feedback que es muy importante porque te está diciendo el número de contactos que has visto cada año y el número de especies verde que has visto cada año en esta cuadrícula esta persona cada año ve un número de especies aproximadamente igual no cambia mucho como veis la línea de abajo número de especies pero el número de ejemplares que está en morado como veis en esta unidad muestral cada año hay menos y esto pasa en todo Baleares y en toda España pues es que hay problemas con muchos pájaros y la tercera pestaña que es la del lápiz cuando pinchamos el lápiz ya empezamos a registrar los muestreos de esa temporada al pinchar el lápiz pues como sabéis como hemos visto antes hacemos dos visitas entonces la primera pantalla que nos sale es queremos trabajar meter los contactos hacer el censo de la primera visita o de la segunda visita seleccionamos la que nos corresponda y al pinchar en cada visita pasaremos a la siguiente pantalla en la que nos dice que estamos en el recorrido 1 esto tenemos el primer año que hacemos esto el móvil va a recoger la coordenada de inicio va a recoger la coordenada inicial y va a recoger muchas coordenadas entre medias que va a dejar pintado este recorrido lo hacemos el primer año según donde empecemos y donde terminemos la aplicación móvil nos va a guardar el track todos sabéis lo que es el track seguramente y entonces la misma aplicación móvil ya no tenemos que ir con GPS ni con nada sino que la misma aplicación móvil nos va a guardar toda esta información y la podremos consultar sobre la marcha aunque el primer año no la podemos consultar porque el primer año como no existe previamente pues se queda el primer año hay que hacerlo con mucho cuidado porque es cuando hacemos el diseño de la primera visita el primer año hacemos el diseño y se queda guardado todos esos ocho tracks una vez que empezamos pues pulsamos comenzar y empezarán a pulsar comenzar empezará la cuenta atrás tiene un cuenta atrás el móvil de forma que nos ponemos a andar y vamos muy despacito y vamos viendo cómo avanza el reloj según vamos detectando especies las iremos apuntando con añadir especie la primera vez que trabajas con la aplicación pues evidentemente pues no están estas especies bueno la primera vez que trabajas con la aplicación si es la primera vez más que no te aparecen especies si es la primera vez que haces estos muestreos y la segunda vez que hagas los muestreos tanto si has utilizado la aplicación móvil como si has picado los datos en la página web pues ya te aparecen estas especies si tú nunca has utilizado la aplicación móvil pero ya has hecho trabajo de campo y hay datos de estos muestreos en la web que aparecerán en el móvil todos los pájaros que has visto en cada estación y en cada itinerario con lo cual como comprendéis es súper útil el primer año tardas muy poco porque para añadir especies con meter tres letras ya puedes identificar la especie por ejemplo con el carbonero común con que metas nero ya te va a salir solo las especies que tengan nero que es carbonero con que metas parb pues pocas especies empiezan con car entonces con cuatro letras ya te van a salir los carboneros y podrás elegir muy rápidamente cada especie una vez que hayas añadido la especie tienes que anotar cuántos ves y aquí podrás cada vez que pulsas en este círculo azul pues cada vez que pulsas añadirás un contacto que te confunde si le has dado cinco veces y solo has visto tres pues pulsas a la calculadora pones dos menos y con ese dos menos pues se quedará en tres puedes hacer uno uno aquí y si veis un grupo de 20 pájaros no hace falta que pulses 20 veces esta tecla pulsas a la calculadora te aparecen las teclas del 1 a 9 pulsas el 20 le das al ok al más y te aparecerán automáticamente aquí el 20 y que luego ves dos más pues le das dos toques y ya sumarás dos y como veis bueno pues realmente solamente la primera vez que haces el trabajo de campo tienes que añadir las especies siempre vas a ver alguna especie más y entonces basta con añadir esa especie pero ya es mucho menos trabajo y entonces según vas avanzando en cada una de las estaciones te aparece el listado que has visto a veces que haces estos recorridos te aparecen las mismas especies que has visto en visitas previas o en años previos en esos mismos recorridos con lo cual basta con ir pulsando tap tap en estos en estos espacios para que vayas sumando todos los contactos con lo cual puedes ir súper concentrado en todas las especies que hay a tu alrededor y todos los ejemplares que hay a tu alrededor y es bastante más rápido no solamente eso sino que al final pues se queda grabada la información con lo cual te permitirá bueno al final hay unas pantallas que te te permite guardar o te permite enviar y pulsas guardar se quedará se quedará la información en registros pendientes y solo pulsas guardar y si esta aplicación funciona con con cobertura de internet y sin cobertura de internet es mejor abrirla y dejarla abierta en casa que tenemos cobertura de internet porque así carga todas las especies una vez que esté cargada vas al campo aunque ya prácticamente en todos los sitios del campo también hay cobertura y y y bueno pues una vez que has guardado si tienes buena cobertura en el campo pulsas enviar que te verás una pantalla parecida a esta con todas las cuadrículas que tienes sin enviar pulsarás enviar y podrás hacer el envío de los datos también podrás repasarlos antes de enviarlo te aparece enviar o te aparece el lápiz otra vez antes y antes de enviar si quieres entrar puedes modificar algún dato por si quieres repasarlo hay una última pantalla que es de gestión ambiental por cuestiones de de gestión ambiental en la organización que tenemos que apuntar cuántos kilómetros hacemos cada uno y que combustible utilizamos y estas cosas para que luego nos hagan las auditorías ambientales en las entidades y bueno veréis una pantalla que con que la rellenéis una vez ya se queda rellena para sí y bueno pues esta aplicación móvil pues como os digo es gratuita ocupa muy poco nos facilita muchísimo el trabajo ya no tenéis que apuntar la hora de inicio y final porque lo ha hecho el móvil no tenéis que apuntar el track porque lo ha hecho el móvil y no tenéis que apuntar cada vez que hacéis el trabajo de campo todas las especies porque ya las tenéis en el móvil y solo tenéis que ir apuntándolos y se te queda así grabado también tiene una opción que no la hemos visto aquí pero según estás trabajando según estás andando si vas por el minuto 8 pulsas esta lágrima y ves si en el minuto 8 que más o menos estás en la mitad del recorrido pues estás en la mitad del track o te has adelantado mucho o vas muy atrasado con lo cual puedes ir dices voy por el minuto 7 voy a ver por dónde voy ah pues voy bien y también si vas en el minuto 14 pues si pulsas verás que estás muy cerquita del punto final con lo cual te recordará exactamente el punto donde terminas puedes ver eso aquí si no te acuerdas exactamente donde el punto de terminas y donde inicia el siguiente siempre lo podrás ver aquí aunque esté en marcha el cronómetro pues que estás trabajando con haciendo un muestreo y atraviesas una zona cultivada y hay un tío con el tractor y se te enrolla pues lo paras pausas hablas con él dejas de hablar quitas la pausa y sigues haciendo tu trabajo de campo así que bueno tienes muchas opciones para para que el trabajo sea cómodo y no tengas inconvenientes bueno pues toda una vez que hemos hecho ese trabajo cada uno pues una vez que hemos enviado la información a los coordinadores regionales o estatales pues tenemos que hacer los análisis hay cerca de 700 personas trabajando en esto en toda España y aparecen miles de datos todos los inviernos bueno pues con esa información se trabaja estadísticamente hay un programa que trabaja sobre tamaños de población y evoluciones de las poblaciones que es este fin y con esto pues metemos todos esos datos convenientemente repasados previamente y convenientemente preparados con unos formatos establecidos y una vez que se analizan pues nos dice qué especie está en incremento fuerte en incremento moderado si su evolución está estable en declive moderado en declive fuerte hay veces que no se como vamos a ver algunos ejemplos no se sabe su evolución porque es incierto también además de establecer la evolución de cada una de las especies pues podemos hacer grupos de especies por hábitat pues como sabéis si elegimos pues los carboneros en papa mosca gris determinados agateadores pues juntaremos todas esas especies que son típicas de los medios forestales y si hacemos un análisis conjunto de sus datos o juntamos sus índices de evolución pues nos van a decir qué pasa con el conjunto de las aves ligadas a los medios forestales lo mismo que si juntamos los vencejos con las con las golubrinas los aviones pues nos dirán más o menos qué está ocurriendo en en los medios urbanos y así en cada medio bueno pues ahora mismo en el SACIN trabaja eso como decíamos entre 600 y 700 personas todos los años en Baleares como veis pues pues hay cerca de 15 personas que trabajan actualmente en esta distribución como decíamos antes pues siempre tendremos a trabajar cerca de nuestras casas y nuestras casas están en las grandes ciudades siempre lo ideal sería que hubiera cuadrículas repartidas por todos los territorios entonces a ver si conseguimos participantes en Menorca en Ibiza y en en Cabrera ya sería un exceso pero bueno a ver si conseguimos participantes en todas las islas y de esa forma pues tendremos una información mucho más detallada de lo que está ocurriendo con las aves en Baleares y lo mismo aunque haya participantes en esta zona animaros a participar porque también el volumen de información contribuirá a saber qué pasa en Baleares y qué pasa en España con cada uno de los pasajeros bueno están un poco pequeñas pero aquí nos hacemos una idea de especie por especie que está pasando que está pasando en distintas zonas tenemos dividida España en esta primera línea es la línea de los valores de cada especie en España como las que tienen un punto rojo son especies que están mal aquí es el escribano cerillo el escribano palustre la vefría europea las que están en declive fuerte también están en declive suave la alondra común la calandria común el cernícalo vulgar la cojada común la curruca raliarga allí tenéis la curruca sarda bueno la perguirroja también la tenéis allí pues como veis muchas de las especies que estamos detectando escarastralas las tenéis vosotros y podríamos hacer un análisis de los datos de los años previos que habéis hecho y ya los juntaremos esos años previos con los años que vengan con toda vuestra nueva participación para que tengamos una información unida desde el principio tanto del programa SAFIN como del programa SOC vuestro estos son ejemplos de son ejemplos de lo que está ocurriendo con cada especie estos son ejemplos de especies que están en aumento el agateador común pues como veis tiene una línea azul y termina en un punto un poco más alto de cuando empezamos a tener los muestreos con esto como os comentaba no sabemos cuántos ejemplares de agateador hay pero si con los muestreos que hicimos el primer año entre todos los participantes contamos 100 agateadores pues a partir de ahí repitiendo exactamente cada uno de nosotros todo el trabajo exactamente igual pues cada vez entre todos hemos detectado más agateadores lo mismo pasa con el colerro Jotizón con la tórtola turca sabéis que cada vez tenemos más en todos los núcleos urbanos o el carbonero común esto es lo que está saliendo a escala estatal también a escala estatal estamos viendo que la alondra común cada vez tenemos menos hasta un declive del 30% el avión roquero un declive del 60% la perdiz roja está muy bien representada en Baleares seguramente que cada vez menos tenemos a escala estatal un declive de casi el 50% una especie que está en peligro de extinción fijaros de lo que estamos diciendo siempre se ha cazado toda la vida la perdiz han hecho ojeos y han hecho muchos tipos de caza de lo abundante que era esta especie ya no se pueden hacer ojeos y cada vez vemos menos perdices y cada vez los propios cazadores se quejan de que cada vez hay menos perdices y seguro que en Baleares ocurre lo mismo el día que analicemos toda vuestra información previa veremos cuál es la situación real y con la cobojada común pues mira un 20% tenemos de declive a escala estatal toda esta información es inédita hasta ahora pues no no sabíamos qué estaba ocurriendo con estos pajaros comunes unos decían yo tengo la impresión de que hay más yo tengo la impresión de que hay menos pero las impresiones no valen porque localmente pues puede ocurrir cosas muy diferentes en un sitio respecto a otro puede pasar una cosa en un país vasco otra en Madrid otra en Jadiz y otra en Baleares y si unimos la información de todos sabemos lo que ocurre a escala estatal cuando vemos todos estos todos nosotros todos los países juntamos esto a escala europea sabemos qué está pasando con todos estos pájaros a escala europea y si hacemos un análisis regional eso sí necesitamos cuanto más participantes mejor para que haya estadísticamente bueno para que haya unos datos lo suficiente fuerte abundantes como para que los análisis estadísticos ya sabéis que los análisis estadísticos necesitan unas muestras relativamente grandes pues necesitamos el mayor número de participantes entonces confiamos en que os animéis muchos de vosotros para que participéis haya mucha información y tanto a escala estatal como a escala de Baleares sepamos que está ocurriendo con cada uno de estos pájaros también nos ocurre que los pajaritos pues tienen unas fluctuaciones enormes claro es este el gilguero el lúgano pues tiene unas unos vaivenes enormes en función en invierno de que lleguen más de que lleguen menos de que la época reproductora haya sido muy buena muy mala entonces bueno pues estadísticamente no sabemos qué pasa porque está fluctuando demasiado esta especie lo que os comentaba antes cuando juntamos la alondra la calandria las cobojadas el collalba rubia y determinados pájaros que crían en ambientes agrícolas pues con el conjunto de estos índices con el conjunto de estos valores sabemos qué está pasando bueno mirar en este caso a escala estatal pues bueno esto debe ser de una de las regiones porque a escala estatal los medios agrícolas están en disminución entonces bueno ah bueno en el sacre en el saccín es posible que esté saliendo de estas caras estatal a pesar de que estas dos especies están en declive como se tienen en cuenta otras muchas especies pues sí están en aumento lo mismo pasa con las especies forestales en el invierno y lo mismo pasa con los medios agustivos en el invierno en el en la charla de la primavera os mostraremos resultados de la primavera y veréis que cambian bastante hay declives muy muy notables bueno y esta es la situación de lo que pasa con de cómo se trabaja con el saccín si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerme alguna pregunta mientras voy a poner cómo se trabaja con el noctua de forma que vamos a ver muy rápidamente ya llevamos ahora y cuarto hablando vamos a ver muy rápidamente en qué consiste el trabajo del noctua y y entonces veremos las diferencias y ya si queréis pues podéis preguntar más y abrir un debate vale yo quiero hacer una pregunta muy bien adelante con este programa tan interesante estáis invitando a todo aquel que quiera participar a ayudar a realizar estos censos pero me imagino que las personas que recopieren estos datos y los envíen tendrán que tener una cierta formación o ser personas cuyos que los datos que aportan tengan cierta confianza en el sentido de que el que lo hace sabe lo que ve esto cómo se controla ya bueno pues en parte depende un poco de vosotros también sí efectivamente hay programas de seguimiento de esos 12 programas de seguimiento que veíamos en los que que veíais antes de Aves y Clima puede trabajar prácticamente cualquier voluntario porque todo el mundo identifica el bencejo la golondrina y vive en su pueblo o en su ciudad y está atento todos los días y sabe cuándo ve la primera golondrina el primer bencejo y sin problema pero efectivamente estos este programa de SACIN y el de SACRE pues sí tienes que tener ciertos conocimientos no desgraciadamente no puede participar cualquier cualquier persona aunque luego tampoco es tan difícil como parece te tienes que poner y chocarte con la piedra para que veas que no es tan difícil bueno pues confiamos un poco en 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 cada persona pero también hacemos cursos y en esos cursos pues entrenamos a la gente a ver si deja de haber pandemia y hacéis prácticas con nosotros para ver quién puede y quién no puede luego además seleccionamos coordinadores regionales esos coordinadores regionales revisan la información cada año y si ven cosas rojas o cosas dudosas hablan con los con cada uno de los participantes y es al entrevistar esa información y esas cosas dudosas o se quitan o no se tienen en cuenta los análisis puedes participar y que no se tengan en cuenta los análisis porque tu nivel es bajo de momento pero si no practicas pues nunca llegarás a un nivel medio entonces bueno si hace falta un nivel medio al menos identifiquemos pues al menos eso no todas todas las especies ni todos los cantos pero si mucha gente puede identificar pues eso los gordiones las golondrinas los papamosas grises que son allí abundantes los carboneros los las orpéndolas numerosas especies si se pueden identificar por la mayoría de la gente no por todos entonces no todos pueden participar pero eso con un nivel medio pues ya se podría participar aquí si ya se lo entiendo yo gracias vale bueno pues nada preguntar todas las cosas pero bueno vamos a hablar muy brevemente ya del programa Noctua que este ya no es de aves en invierno aunque empezamos los muestreos en invierno pero es lo que comentaba antes que es que ya en invierno algunas aves nocturnas están en reproducción el búho real y el cárabo ya están criando en plena época invernal ahora mismo están cantando para marcar sus territorios es una buena época para hacer el Noctua entonces bueno tiene los mismos objetivos que el otro conocer cuál es la situación de cada pájaro la evolución y en base a la evolución de cada pájaro de ave nocturna que es muy desconocida todavía pues nos pondremos a trabajar en este caso la metodología en lugar de recorridos se hace con estaciones y en esas estaciones bueno como sabéis las aves nocturnas pues en plena época reproductora primero marcan sus territorios como la mayoría de los pajaritos pequeños también y bueno pues al atardecer es cuando empiezan a cantar por eso hay que hacer una metodología diferente primero necesitamos unas horas diferentes no es durante la mañana tenemos que trabajar durante el atardecer justo cuando empieza a caer el sol ya empiezan a cantar las aves nocturnas entonces bueno pues lo que la metodología que se ha establecido es hacer cinco puntos de escucha de diez minutos de duración igual que hemos elegido en SACIN unos recorridos pues aquí elegiremos un recorrido a lo largo del cual nos pararemos en cinco puntos se puede hacer en coche para desplazarnos de un sitio a otro y separarnos pues eso una distancia prudencial para que no oigamos el cárabo que están cantando o el búho chico que allí es muy abundante en marea pues o los autillos o los mochuelos para y se les oye a gran distancia si nos paramos a 500 metros a un kilómetro del punto anterior pues ya no estamos duplicando el autillo o el mochuelo y entonces si lo hacemos en coche pues nos podremos desplazar muy rápido y en poco tiempo haremos esos cinco puntos en bici tampoco vamos a tardar mucho desplazarnos un kilómetro pero andando si tardaremos más entonces bueno aquí si dependemos de algún medio de transporte para hacerlo de forma más ágil y además es de noche y así tardamos menos porque también en cuanto se hace muy de madrugada o avanza mucho la noche los pájaros también empiezan a cantar tener en cuenta que la biología de las aves nocturnas es que llega al anochecer y se ponen todas a marcar su territorio marcan un rato su territorio y inmediatamente después se van a buscar comida entonces en el momento que ya empiezan a buscar comida ya la actividad canora cantora cambia mucho y entonces pues dejan de cantar y detectamos menos el trabajo con las aves nocturnas es un poquito complicado a veces porque sabemos que hay muchos pájaros donde estamos pero no los oímos y es que hay días que cantan y hay días que no no es como en plena primavera que vas a un sitio el carbonero está todos los días ahí cantando y las aves nocturnas no tienen tanta actividad entonces bueno desgraciadamente hay días que oiremos aves en un sitio y otros no pero bueno consiste en hacerlo el mayor número de años posible y las mayores personas posible y eso entre que los oímos y no oímos veremos con el tiempo si desaparecen o no desaparecen de nuestros medios bueno hacemos cinco puntos diseñamos los cinco puntos y nos anotamos la coordenada lo mismo hay una aplicación móvil el primer día que hagamos estos puntos la aplicación móvil nos va a guardar esa coordenada y nos va a decir exactamente dónde está luego si lo consultamos en la propia aplicación móvil una vez que diseñemos esos cinco puntos pues lo que tenemos que hacer es hacer en este caso tres visitas en cada punto estamos diez minutos siempre en el mismo sentido siempre la estación uno es la estación uno y la estación cinco es la estación cinco y siempre las tenemos que hacer en el mismo sentido siempre estaremos los diez minutos y siempre las haremos aproximadamente las mismas fechas la primera visita se hace entre el uno de diciembre y el quince de febrero la segunda en marzo o mayo aquí tienen la máxima actividad los búhos reales y los cárabos los búhos chicos también tienen una actividad bastante invernal aunque también oímos bastantes búhos chicos aquí en marzo entre mayo y mayo entre marzo y mayo pues es la principal época de canto de los autillos y los mochuelos por ejemplo y sin embargo del 16 de abril al 30 de junio es importante que hagamos esta esta visita tardía porque es cuando tienen la máxima actividad los chotacabras que son migradores transsajarianos y entre que que vienen de África y se instalan pues ha pasado toda la primavera y bueno pues allí en Baleares a lo mejor ya en mayo los oís se podría si hay mucha actividad se puede hacer en mayo y medio se solapan estas dos estas dos visitas aunque no se trata de que vosotros las solapéis sino que siempre las hagáis en la misma fecha por ejemplo siempre a mediados de enero siempre a mediados de de abril esta y siempre a mediados de mayo por ejemplo esta ¿de acuerdo? el itinerario pues lo mismo siempre cogiendo haciendo una estación en un en un hábitat homogéneo que estemos en mitad de un pinar que estemos en mitad de una zona cultivada o que estemos en mitad del medio urbano de forma que nos centremos estamos mostrando un hábitat concreto si lo hacemos a caballo entre los dos pues luego pues no vemos muy bien con esa información que hábitat selecciona cada especie conviene que no hagamos esos puntos dentro de fincas privadas porque a veces están abiertas y a veces estarán cerradas y un día que vayamos a mostrarlo estará cerrada la cancela y no podremos hacer trabajo tampoco mejor siempre elegir sitios en los que siempre tenemos acceso tenemos que trazar un itinerario de para ir de uno de esos puntos al siguiente de forma cómodo que sea cómodo para que podamos estar en mayor número de años sin que nos quememos con hacer ese trabajo siempre de fácil acceso e independiente de las condiciones meteorológicas no busquemos un itinerario de cinco puntos a través de un camino que un año tenemos un todoterreno y lo hacemos bien otro año ya hemos cambiado de coche tenemos un coche normal y ya no lo podemos hacer o llueve y ese camino es intransitable y entonces no podemos en Baleares lo tenéis más o menos fácil porque hay una cantidad de de carreteritas pequeñas a lo largo de toda la llanura enorme y tenéis un montón de vías y caminos buenos para hacerlo por caminos buenos y que no tengáis ese problema y bueno siempre los puntos pues conviene que no los hagamos pues en junto a un a un sitio que haya mucho ruido aunque sí conviene muestrear medios urbanos o medios donde oigamos las lechuzas por ejemplo un pájaro que es muy difícil muestrear porque sabemos muchas veces donde hay nidos de lechuza estamos cerca del nido y la oímos dos veces al año pero bueno aún así hacemos un muestreo de sacre y nos sale bueno pues todas estas son las especies que comentábamos las fechas los tres periodos que hemos comentado como veis lo que comentábamos antes estas especies borre algo chico y carajo para tener la visita lechuzamos suelo y autillo para la segunda y los chotacabras en la tercera si utilizamos la aplicación móvil lo que comentábamos sea todo mucho más llevadero y básicamente el noctua es esto porque la aplicación es igual podemos trabajar con las especies con el nombre latín el nombre catalán si queréis ahí lo tenéis tendremos las unidades muestrales en las que trabaja cada persona puedes ver para recordar donde tenéis cada estación puedes ver lo que está ocurriendo con los contactos en tu cuadrícula y si pulsas el lápiz que te pongas a trabajar pues tendrás primera visita segunda visita tercera visita y en cada visita pues el móvil se irá directamente a la estación al pulsar aquí como son de 10 minutos el cronómetro empezará la cuenta atrás del minuto 10 para atrás te aparecerán las especies que estás viendo las anotas y a la siguiente estación y así de fácil es los analizamos con los mismos sistemas esta es la participación que hay de noctua a escala estatal fijaros pues que también hay algunas personas hay cerca de nueve personas actualmente trabajando con el noctua en Baleares pero son muy pocas para que tengamos información suficiente y a raíz de la pregunta que hacía el compañero antes pues tener en cuenta que en el noctua puede participar casi cualquier persona porque pues los cantos de estas nueve especies siete nueve especies pues son sencillísimos bueno notamos también los contactos de los grillos que son muy importantes y muchas veces nos animan el trabajo porque muchas veces no oímos aves pero casi siempre oímos grillos y también estamos monitoreando desde hace unos años para acá los grillos porque además es una de las consecuencias del declive de muchos pájaros y muchas de las aves nocturnas especialmente de Mochuli y de Lautillo no lo hemos puesto ahí pero también muestramos los grillos y bueno pues a ver si os animáis porque en el noctua puede participar cualquier persona si tenéis para apuntar apuntaros otra aplicación de móvil que tenemos que se llama Avefy como suena A-V-E-F-Y y con esa aplicación podéis practicar con los cantos de las aves nocturnas tenéis una parte que es una ría y ahí si escucháis esas tenéis todas estas aves nocturnas que son comunes podéis escucharlas una a una para que veáis que fácil es identificarlas quizá lo único que se confunda es de vez en cuando el búho real con el búho chico pero nada más todas las demás son totalmente diferentes se identifican sencillamente las aprendéis en dos veces que las oigáis todas y aquí sí que puede es un programa de seguimiento muy básico en el que puede participar prácticamente cualquier persona en esta aplicación de Avefy pues hay cantos de cerca de 100 especies y podéis practicar con los cantos para luego trabajar con en primavera y podéis hacer un trabajo de campo virtual os salen distintas estaciones escucháis distintos pájaros y vosotros mismos os medís si conocéis muchos o conocéis pocos esta aplicación que la añadiremos en este PowerPoint para los siguientes cursos pues facilitará el trabajo a muchos porque os podéis entrenar en casa con medios virtuales también bueno y básicamente este es el trabajo este es el trabajo que que hacemos con el SACIN con el NOCTUA a ver si en primavera podemos ir a Baleares os lo contamos en directo os vemos nos vemos las caras y y practicamos en el campo también para que veáis cómo se pone en una estación en un punto y no en otro cómo se hace un recorrido y cómo se mantiene la velocidad constante y lo despacito que hay que ir para notar todas las especies y siempre podemos verlo más en directo esto cuando hacemos un trabajo de forma presencial entonces bueno pues cualquier pregunta que tengáis la solucionamos ahora hola Juan Carlos hoy puede estar el compartir pantalla para que nos veamos y podamos hablar ya soy Jordi Montaner a ver no sé cómo activa la cámara vale te quería hacer una pregunta los puntos de NOCTUA podemos separarlos más por ejemplo si tenemos no te pienses que es tan fácil aquí hay mucho hay muchísima casa muchísimo perro muchísima carretera con tránsito incluso de noche no es tan fácil entonces a lo mejor sí que conviene separar más los puntos no hay ningún problema siempre al separarlos más tardaremos más en el desplazamiento pero al final que hago en un coche pues dos kilómetros tardas muy poquitos minutos y hay que hacer un coche sí, sí se puede separar sin problema siempre es en vez de 500 metros puedo ponerlo a un kilómetro o a 700 o a lo que sea sí, sí, sí sí, quizás no todo lo ideal es un kilómetro al menos porque lo que decíamos un mochuelo se oye muy fuerte muchas veces si estás en un vallecito así pequeño esté un poquito elevado y estás en la otra ladera y le estás oyendo al autillo y al mochuelo allí muy lejos y en el lanzo si podéis separar las estaciones un kilómetro viene mejor a partir de un kilómetro vale, muy bien gracias ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? La verdad es que ha estado muy interesante yo me apuntaré al noctua en varias cuadrículas supongo no en una, Carlota sí, voy a hacer seis o siete o ocho o igual cubro media isla o así ya veré muy bien pues sí la idea como dice Carlos es que ya llevamos tiempo intentando organizar una sesión presencial con Juan Carlos aquí en Mallorca y con el GOP porque aquí sabes que se hacía tradicionalmente el GOP tenía un programa que que bueno había bastante gente que lo seguía que era el SAC creo que era el SAC no el SOC Juan Carlos el SOC creo que es de Menorca pero pero bueno era un un programa que no era cien por cien compatible los datos creo recordar con el SAC y bueno la pena también ha sido que durante muchos años mucha gente ha estado saliendo al campo recopilando los datos y al final no se han podido hacer los análisis y entonces pues son datos que al final no se han concretado pues en una publicación o en unas analíticas que nos permitan analizar cómo se encuentran las aves en Baleares y como os decía al inicio pues cuando te pones a intentar saber cómo está el gorrión o cómo está el autillo que teníamos como un poco la intuición por lo que tú decías Juan Carlos el pálpito de que se ven menos autillos y vas comentando con la gente y pues sí parece que se ven menos o se ven muchos atropellados si se ven muchos atropellados es que hay muchos pero también si hay muchos atropellos a los pocos años igual hay menos el caso es que eran todo pálpitos y yo pregunté en varios chats y claro la gente te da su opinión pero con eso no puedes no te sirve para evaluar si la especie está bien está mal o cuál es la evolución de su población entonces realmente pues hablamos con el GOP y la idea era eso pues impulsar un poco el SACRE y estos otros programas de SEO que ya tienen un largo recorrido y tienen el compromiso de hacer estas analíticas y de alguna manera pues estamos contribuyendo a eso y bueno pues ese es el objetivo impulsar impulsar estos seguimientos aquí en Baleares y que poco a poco incluso llegar a tener unos resultados que se puedan analizar solo para la región eso es posible Juan Carlos ¿qué porcentaje de cobertura tendría que tener para poder hacer un análisis? veo en el mapa que Madrid por ejemplo pues tiene un montón de cobertura supongo que los análisis en Madrid pues salen estadísticamente robustos pero pocas bueno en el caso del Noctua veo pocas más ¿no? en el norte quizá pero ¿qué porcentaje de cobertura necesitaríamos? Sí bueno pues sí la verdad es que eso es un limitante nunca se sabe hasta que no hacen las pruebas y los análisis cuánto de bien sale en cada caso pero vamos habitualmente con menos de 20 o 30 unidades nos salen información muy robusta lo ideal sería llegar a las 20 o 30 unidades respecto a lo que comentabas efectivamente el Noctua bueno el Noctua nunca se ha hecho con ningún otro sistema entonces bueno no hay que hacer ninguna salvedad cuanto más participantes consigamos pues hasta ahora son pocos con poco poca información podemos tener y aunque hagamos un análisis poco lejos vamos a llegar pero con el SACIM ella efectivamente el SOC es en Cataluña y en Menorca y en SAC es en Baleares que es el el SAC es en invierno y en primavera nosotros utilizamos dos nombres diferentes SACRE para primavera y SACIM en invierno y lo que estamos intentando es estandarizar los sistemas el SAC consiste en seis recorridos de 15 de 500 metros que vienen a ser 15 minutos entonces son más o menos equivalentes por eso comentábamos que todo lo que se haga al SAC durante muchos años que siga y que si el GOP facilita la información se incorporará a este sistema y cada persona verá en su móvil esa información y podrá hacer esos seis recorridos todos los que empiecen nuevos o lleven solo un año o dos conviene que se reconduzcan al SACIM y porque es más robusto tiene más información y entonces con todos estos con toda la información previa ya nos hemos comprometido con cuanto el GOP nos facilite la información nosotros haremos un primer análisis para ver la robustez de la información que hay previa y ya con ese tamaño de muestra que ahora mismo no sabemos cuántas cuadrículas se han hecho con SAC nos veremos cuántas cuadrículas se han hecho cuántos años y vemos los resultados que están saliendo y a partir de eso si sumamos este nuevo sistema que los vamos a unir los dos y haremos luego juntos los análisis con toda la información SAC y SACIM pues ya uniremos el recorrido los dos sistemas y reforzaremos entre ambas partes entre el GOP y SEO pues toda la información de Mallorca tanto en primavera como en invierno y entonces pues confiamos en que crezca la participación confiamos en que aumente la robustez de los resultados pero con menos de 20 o 30 unidades muestrales pues difícilmente se va a obtener algo un poco sensato una pregunta también siguiendo con lo que comentaban antes de bueno de la calidad del muestreo un poco siempre aunque uno intente hacerlo lo mejor posible siempre hay algún ese momento en que estás casi seguro que has visto algo pero entonces la recomendación en cuanto a cuando estás casi seguro o el número qué recomendación sería si estás casi en Europa pero no es 100% mejor no ponerlo si ponerlo y lo mismo en cuanto al número a veces es muy difícil o sea es mejor si hay que equivocarse equivocarse un poco a la baja o hay que contarlo exacto como es el criterio en este sentido bueno en invierno si hay más problema con las tifras porque las aves están agrupadas y entonces bueno pues vemos un bando y no sabemos si hay 60 o 70 generos o 30 o 40 pardillos o cosas así entonces bueno pues en ese caso pues hay que ajustarse lo más posible y da igual que haya 30 o 40 porque lo que tú te pasas de más el siguiente se pasará de menos y entonces todo eso estadísticamente ya está comprobado que no es problema cuando hablamos de esas cifras en primavera cuando nos movemos las cifras no son un problema porque está cantando el carbonero está cantando el ruiseñor está cantando el no sé cuántos y raramente tenemos esos esas acúmulos de contactos salvo cuando estamos en el medio urbano que vemos un bando de también de 20 o 30 vencejos a la vez pero pocos bandos veremos entonces bueno los bandos y los grupos como son grandes el error se minimiza nos da igual que haya 25 que 30 nada hay que ajustarse lo más posible y otra cuestión es cuando no identificamos las especies en invierno efectivamente pues a veces hay bandos mixtos de geleros de verdecillos y de paquillo entonces bueno pues es muy difícil mejor si no los identificamos pues no ponerlo pero también tenemos otra opción que hay una especie dentro de la aplicación móvil que se llama especie desconocida y entonces para todos esos contactos conviene coger la especie que se llama especie desconocida y el pájaro también en primavera que canta o ahora en invierno no sabemos si es un zorzal común un zorzal alirrojo que tienen reclamos relativamente similares pues bueno pues lo metemos en especie desconocida de forma que vemos que cuando vemos la gráfica el número de contactos en nuestra cuadrícula si varía la baja o la alza en global pero en determinada especie no nos va a originar ningún problema porque no hemos metido ningún error entonces bueno depende de ese grado que tú tengas de que estoy casi seguro si estás casi casi seguro pues no pasa nada lo pones y ya está si estás medianamente seguro mejor me coger especie desconocida y lo apuntas como especie desconocida no pierdes el contacto para saber si hay más pájaros o menos pájaros en tu cuadrícula y entonces no metes el error y tampoco se pierde volumen de información para saber cuántos contactos hay en tu cuadrícula vale pues alguien más quiere preguntar comentar alguna cosa la verdad es que ha sido muy interesante espero que esto sirva para empezar a movilizar dime tengo otra pregunta cuando hablamos de la cuadrícula como unidad de muestreo y creo recordar que ha comentado que a la cuadrícula se le puede asignar a un voluntario pero si ya está asignada a otros voluntarios pues no se le asignaría a uno más significa que solamente un voluntario puede ser asignado a una cuadrícula o pueden ser varios los que trabajan en la misma zona pueden trabajar varios en la misma zona depende del programa de seguimiento pero bueno tanto el SACRE como el SACIN con el sistema de recorridos pueden como habéis visto caben perfectamente tres itinerarios en una cuadrícula cuando tú entras en la página web esta de www.seguimiento.org y seleccionas una cuadrícula que verás que es muy fácil porque tienes ahí una tienes todas las instrucciones las fichas todo el sistema de seguimiento de cada uno de los programas y tienes una pestaña que se dice en la cuadrícula como está aquí en la pantalla pues voy a entrar si entras en en SACIN por ejemplo cuadrículas pues aquí seleccionas la zona estará por ahí entonces seleccionas las Baleares seleccionas donde quieres participar vamos a poner que estás en Mallorca bueno en Manacor da igual ahí verás ya todas las cuadrículas que hay en Manacor y dentro de esas cuadrículas seleccionas una cuando tú la puedes ver en el Google Earth o la puedes ver en el mapa que lo tienes aquí abajo si esta cuadrícula precisamente toca más y caben menos personas pero normal aquí en Baleares como es una isla tenemos bastantes perimetrales pero bueno cuando tú vas a participar en una cuadrícula cuando pulsas aquí si hay algún participante se te va a quedar en espera si no hay ningún participante se te queda asignada tu nombre si no hay ningún participante se te queda asignada tu nombre si hay algún participante se te queda en espera y te dice ya hay un participante trabajando aquí entonces Virginia que nos está oyendo que es la coordinadora o Emilio que trabajan con todos vosotros pues te describirá mira hay un participante y tiene su muestreo puesto en esta zona ¿te importa participar en esta otra zona de la cuadrícula? tú le dirás no me importa no sé qué no sé cuánto lo coloco en otro sitio y entonces podrán participar varios participantes en la misma cuadrícula y además la aplicación te avisa si hay alguno más para dividiros en el terreno repartiros en el terreno y que pueda trabajar distintas personas en la misma cuadrícula vale gracias vale en esta que esté el cademanacor si yo curso solicitud de participación bueno tienes que registrarte entonces si eres nuevo te tendrás que registrar si si ya estuviera registrado pues te deja te va a preguntar esto y te puedes te puedes registrar vale gracias bueno bueno cualquier otra pregunta que tengáis o bueno la mayoría de vosotros seguro que conocéis a Carlota si alguno no le conocéis pues nos podéis escribir directamente a seguimientoaves.org a sacre lo mejor es que escribáis a Virginia sacre arroba c-o-r-g y o nos escribís a c-o-arroba o-r-g y nos dirigirán vuestros correos o nos llamáis por teléfono al teléfono que bien sabéis todos deseo y bueno pues cualquier duda pues a través de la página web de esta de 3S esta página web en esta página web que como veis es seguimiento de aves.org ahora se ha quedado colgada tu voz Juan Carlos pensaba que era yo bueno la verdad es que ha estado muy interesante por supuesto siempre podéis siempre podéis contactar también con seo virot donde tanto Jordi como yo y el resto de miembros del consejo pues os podemos ayudar y dirigir y redirigir pues hemos perdido a Juan Carlos Virginia tú nos oyes en fin por cerrar si si os oigo no sé si alguien más quiere quiere hacer alguna pregunta hacer algún comentario o damos por tenemos a Virginia que nos puede responder tan bien como Juan Carlos si alguien tiene alguna duda pues una cosa Virginia es que comentó Juan Carlos el programa este para la identificación de cantos y aves nocturnas como eran las siglas ABIFAY 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 y luego FAY todo junto lo puse en el escrito en el ¿cómo se escribió? P-A-Y sí con Y te lo escribo en el chat Jordi vale ¿eh? míralo en el chat y ya está ya está pues nada muchas gracias a a a todos sí la verdad es que ha estado muy bien y como nos lo vais a pasar ¿verdad Virginia? sí lo vamos a poder luego lo pasa fenomenal porque hay mucha gente que se ha quedado con ganas y a ver si ha contactado porque no lo podían ver a ver si está colgado pues lo verán cuando pues nada estupendo vale 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 despide a Juan Carlos de nuestra parte y nada ya nos se le ha ido la conexión y no puede volver a conectarse bueno pues ya está bueno por suerte por suerte hemos podido acabar muchísimas gracias a todos los participantes y y nada nos vemos por el campo bueno gracias Virginia muchas gracias un abrazo adiós 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 adiós